Bien, continuamos acá, vamos a recibir la llamadita. Buenos días. Hola, buenos días. Buen día. Buen día. Sí, yo quiero emitir una opinión sobre el tema que trataba su compañero hace un momento. Gerjan. Con la opinión de la señora, de la periodista María Cela Álvarez, la comunicadora. Mira, creo que la opinión de ella está sustentada en esta dirección. Por ejemplo, el Estado representa para la sociedad el parte de su familia. Es decir, es el orientador, es el ejemplo. Los partidos políticos como orientadores y participadores de la actividad social y política, instrumentos de la sociedad, tienen que dar el ejemplo. Un ejemplo, por ejemplo, en el caso ocurrente de Margarita y Lionel, para nosotros constituye un mal ejemplo esta división. Porque no se trata de una división por cuestiones ideológicas, por cuestiones programáticas, sino por intereses personales de ellos. Es una opinión personal de Margarita y una opinión y una actitud personal de Lionel, que no conduce en ningún sentido a favor de la sociedad. ¿Una pregunta? Huáscar, él se llama. ¿Es quién? Huáscar. Huáscar, una pregunta para usted. Ajá. ¿Quién debe apoyar a quién, entonces? Eh, no. El tema no es quién debe apoyar a quién. Sí, pero respóndala. ¿Quién debe apoyar a quién? No. ¿Leonel debe apoyar a Margarita, que él sabía que iba como vice, o Margarita a él? Escúcheme, el tema no se reduce a quién apoya a quién. El tema es que hay una división familiar, una división como consecuencia de una división política. No, no, eso mentira. La división política, lo que se traduce en un mal ejemplo para la sociedad. No, 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 no. Esa división familiar, esa división familiar como consecuencia de una división política, no corresponde a un programa de gobierno, ni a un proyecto político. No, corresponde a un interés particular, personal, de cada uno de ellos. Un interés personal, por interés personal, no, en la política. No es un interés orientado hacia el bienestar de la sociedad. ¿Cuál es el programa que tiene Margarita? Ninguno. ¿Cuál es el programa que tiene Margarita? Ninguno. El poder por el poder. El poder por el poder mismo, en sí mismo. No, no se trata de una división por orientación ideológica. No por un proyecto político. ¿Cuál es el proyecto político? ¿Dónde está el programa que ha presentado cada uno de ellos? No. Yo quiero ser la candidata a la vicepresidencia y él quiere ser presidente. Es decir, cualquiera de los dos que gane queda en una posición favorable para lo que es su vergüenza. Una falsa de género. Muchísimas gracias, Huáscar. Mi esposa es católica. Yo no soy católico. Pero tampoco soy en contra de lo católico. Para que más o menos entienda lo que es un Estado de Derecho. Es que no es tan simple. Ah, no es tan simple. No es tan sencillo. Y yo soy católico. Pero eso es comparable con un equipo de béisbol, como de manera descarada, lo decía ella. No, yo soy de tal equipo y él es del otro. Así, no. No, de manera descarada. Eso es mucho más profundo. Eso es mucho más profundo que compararlo. Pero, Carolina, pero tú eres una mujer, ¿cómo te vas a decir eso? Escucha. Te vas a meter en ese saco de sumisión. No, no es que te vas a meter en ese saco de sumisión. Porque las cosas hay que saberlas dividir. Y hay planos donde usted puede dilucidar los diferentes puntos, los diferentes elementos que tienen una acción u otra. O sea, comparar la situación en la que está y las decisiones que han venido tomando ambos. Compararlo de que uno es católico y el otro es evangélico. Compararlo con que uno es de las águilas y otro es de liceo. ¿Y qué es el derecho? Pero por Dios. ¿Y qué es el derecho? Hay otros elementos. Está de ambos, de ambos. La lealtad. El ataque. La mujer y el hombre, sabio, edifican su hogar, no lo dividen. Cuando hay amor, cuando hay una fuerza familiar, estas cosas se manejan de otra forma. Y ninguno lo han manejado. ¿Quiénes son los principales enemigos políticos de Leonel? Político. Tú lo has dicho. Político. Enemigos políticos. ¿Cómo lo acabas de decir? ¿Dónde estaba Leonel el día que murió el papá de Danilo? Con Danilo. Estaban juntos, señores. Son cosas políticas. No tienen nada que ver con la persona. No es intrínseco con la persona. Son ideologías. Corrientes de pensamiento. Yo una mujer así no la quiero ni ser. Vamos a ver. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Yeryan o Yanyan. Yeryan. Desde la pasión política a los ciegas o los ciegas. Porque él, María Cera, no afirmó. Yo por eso no opinaba. No afirmó. Eso no es nada más. No afirmó. No, es que no era así. Además, Margarita es malagradecida. Porque Leonel fue que la llevó ahí donde... Lo ve ahí la actitud. Lo ve ahí la actitud. Que hablen las mujeres. Las mujeres son las que saben. Ve la actitud. Ve la actitud. De machismo. O sea, mi esposa anda en un carro porque yo lo compré. No, porque lo compramos entre los dos. Y después te deja votado. Porque lo compramos entre los dos. Y después te deja votado. Pero por Dios, señores. Tenemos que romper con esa culpa. Por eso es que los hombres están matando a las mujeres. Porque nosotros como sociedad somos los que promovemos esa vaina. Tenemos que decir eso. Mira, yo. Yo ni he limitado a opinar. Oye, es que no es tan sencillo. Ustedes pueden opinar. Es que son discusiones estériles. Es que no están sencillas. O sea, las cosas no se toman por encima. Así. Hay que profundizar. Hay que ver otras cosas. O sea, tú también. Porque solamente. Vamos a ver lo que es la constitución. Pero solamente. Es la constitución. Que todo dominicano. Como tú lo estás enfocando. Todo dominicano tiene derecho a elegir. Señor, pero por Dios. Pero es que no se trata de eso. Solamente. Vuelve y lo importa. Se trata de un aspecto. De un ambiente familiar. Que es lo que se ha puesto en el tapete. ¿Qué tiene que ver lo personal con lo político? Con lo religioso. Eso es lo que yo quiero que ustedes me digan. Señores. ¿Qué tiene que ver que mi esposa sea católica y que yo no lo sea? ¿Qué tiene que ver que mi mamá sea testigo de Jehová? Es que eso no es comparable. ¿Qué tiene que ver que ella se dijo de ella por eso? Eso no es comparable. No es comparable. No es comparable. O sea, ¿cómo tú vas a comparar que si tú eres de Licea y ella de las Águilas, ya eso es lo mismo que la situación que ha venido pasando en esta familia? En esta familia. Juaner, me deja opinar. No, claro. Se sobreentiende que cuando una pareja convive, ambas se cuidan y se defienden unas a otras. El partido oficialista atacó al expresidente Leónel Fernández, a su pareja, a su esposo, al esposo de Margarita. Lo atacó con narcotráfico, con Quirinito, con Quirinos. Lo trajo aquí para eso. Empezó por ahí. Luego, todo lo que ha sido esto, que él tuvo que irse y hacer tienda aparte. Se sobreentiende que una pareja está para... Te voy a matar el gallo en la funda. Te voy a matar el gallo en la funda. ¿De quién es el hijo Orlando Josemera? Protegerse. Te estaba esperando que cayera. ¿De quién es el hijo Orlando Josemera? Pero espérate. Autoprotegerse. Entonces, esta actitud de la dama se ve como una actitud de... Se ve como una actitud que no está defendiendo su esposo. De traición a su esposo. Ven, vamos a remontar nuestra historia. De quién es el hijo Orlando Josemera. Mira, hay otros elementos que hay que evaluar en torno al comportamiento de una persona. Escucha esto. Hay cosas que tú debes de evaluar y tomar en cuenta a la hora de tú describir o ver cuál es el comportamiento o la forma o el perfil de alguien. O sea, como tú te manejas, es como tú eres. No es lo que tú dices. Tenemos a una dama. Tenemos a nuestra vicepresidenta de la República y candidata a la vicepresidencia y esposa del partido opositor, que está bien, eso no tiene que ver. Ahora, ¿qué ha hecho doña Margot? Sencillamente, en las primarias, ella salió levantándole la mano a Leónel Fernández, sale dando el beso a Leónel Fernández, sale abrazando a Leónel Fernández con su hijo, que Leónel era el hombre idóneo por su conocimiento, por su capacidad, por su conocimiento del Estado y todo lo demás, que debía de representarnos a cada uno de nosotros, según doña Margot. La vemos titubeando luego de que sale Leónel Fernández del PLD, que estaba esperando que Dios la iluminara. Después la vemos con el candidato oficial del PLD, que es el que representa a cada uno de los dominicanos y que con él es que se va a seguir avanzando. O sea, tú te preguntas, ok, pero ¿qué capacidad puede tener una persona que hoy te dice una cosa, que este es el idóneo y mañana te dice que es el otro? Pero no solo eso. Tenemos a ella, la tenemos, que no se sabía con quién estaba. O sea, el comportamiento de Margarita, aparte de ese aspecto familiar importantísimo, el hombre y la mujer sabia edifica su hogar, no lo divide. Y te aseguro que una cantidad importantísima de gente que se veía representado en la doña, en esa señora, ya no está con ellos. Ahí está la gente de la iglesia, quienes abogan por la familia, por esa unión, por esa protección, por esa confianza, por esa lealtad que se supone que deben de tener las parejas, uno u otro. Son votos que de alguna forma los perderán. No me dígame usted que la iglesia va a abogar o sus peregrinos, sus peregrinos y demás, que voten por una gente que lo que busca es la división de la familia. Acaban de encontrar ahí el por qué los hombres están matando a la mujer en América Latina. Nadie, a ti nadie te ha hablado aquí de machismo. Estamos hablando de un comportamiento. La mujer sí tiene que serle fiel y leal al hombre. Nadie ha hablado de mujer, he hablado de ambos. Las cosas no se toman por encima. Las cosas no se toman por encima. Evalúa las otras cosas, los otros comportamientos. Usted solo ha hablado de machismo. Eso no hay forma. Oye, me pone donde quiera que tú lo bajas. No hay forma. En un sistema de derechos como la gente. Usted solamente ha hablado aquí de machismo. Que machismo y machismo. En un país donde hay derecho. Él evalúa completo. Evalúa completo los comportamientos. Evalúa completo los comportamientos. Mi esposo y yo tenemos que ser católicos obligados. Me entiendo, Cuco. Vaya, ya. No, ya tienes que irse para donde tu enemigo. Buenos días. Buenos días, buenos días. Se fue, se fue la llamada. Buen día, disculpe, vuelva y llame. Vamos a WhatsApp. ¿Qué nos dice la gente? De mañana.